Desde que te fuiste yo soy feliz Desde que te fuiste no pienso en ti Nunca valoraste nuestra relación Y hoy regresas sin explicación Pero ya es muy tarde porque no te quiero Tengo un amor nuevo, un amor sincero Tú me traicionaste, me dejaste solo Y ahora quieres regresar a mí Ahora tú te sientes sola con dolor Te llenaste de ilusiones y te marchaste sin razón Y ya lo sé, que a ti te duele el corazón Se te nota en tu presencia, esa tu belleza terminó Y yo, ya yo no puedo darte amor Olvida mis caricias, que el amor ya se expiró Hoy yo soy feliz, pero tengo rencor Lo quiero ver, tiene pintura Te dedico a esta canción Sometimes you have to cry In order to smile in the end But I ain't gonna do that today It's your boy, Royce Pero ya es muy tarde porque no te quiero Tengo un amor nuevo, un amor sincero Tú me traicionaste, me dejaste solo Y ahora quieres regresar a mí Ahora tú te sientes sola con dolor Te llenaste de ilusiones y te marchaste sin razón Y ya lo sé, que a ti te duele el corazón Se te nota en tu presencia, esa tu belleza terminó Y yo, ya yo no puedo darte amor Olvida mis caricias, que el amor ya se expiró Hoy yo soy feliz, pero tengo rencor Lo quiero ver, tiene pintura Te dedico a esta canción Sobre, feliz Y no quiero saber de ti Sobre, feliz No quiero, no Sobre, feliz Yo no quiero saber de ti Hoy yo soy mejor sin ti No te quiero, no te quiero Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Oh, 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 oh